Música Como en el mundo, un sol esplendor y nos asombra un maravillas En realidad, en realidad, majestad Gracias por irme, me pido un desfamor Tomasme en mi lugar, en realidad, en realidad Tú me amaste ahí, y ahora en mi dimensión No me hiciste aquí Oh, 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 oh Quiero recordar el mercado El amor es fuerte y poderoso El rey de igualdad El rey de igualdad El rey de igualdad Como en el mundo, con su resuelto Y nos asombra un maravillas El rey de igualdad 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 Digo, es el rey de igualdad El rey de igualdad Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.